Ay, Hope, no me pasa nada, estoy perfecta. Me levantó el ánimo este vestido divino, me llenó el vacío, así que está perfecto. Los deseos son que me ponen un poco triste. ¿Y por qué? No sé. Creo que es porque tengo miedo de no encontrar lo que busco. ¿Y qué es lo que buscas? ¿A Simón? No, no sé, no busco nada, Hope, estoy perfecta. Sí, estás bien, estás perfecta. Estás perfecta y cada tanto lloras así, con angustia, y no sabes por qué es, ¿no? ¿No será que estás buscando un amor de verdad? Que te despierte, que te haga sentir viva. ¿Qué es el amor, Hope? No sabemos nada del amor. Lo que vemos en las películas, ¿eso te parece que es? No, del amor sabemos lo que no sabemos, sí, es verdad. Pero bueno, por otro lado, más allá de eso, yo te conozco y... Es como que intuyo o siento que a vos te gustaría vivir la historia de María Negra. Un poco, ¿no? La chica esa de los cuentos misteriosos. Y por eso estás atrás de Simón. Porque querés que sea él y estás forzando todo para que sea él. Exageras un montón. Nada que ver. En serio, está todo bien. Está todo bien. Obvio. No, yo igual te lo digo porque... Yo toda la vida fui la reina del No hay tal crisis, ¿sabés? Y aprendí que el dolor no se va hasta que una lo puede pronunciar con todas las letras. Y te conozco, Mara. Y todo el tiempo decís que está todo bien, que estás espléndida, que estás divina. ¿Tanto te cuesta decir que te falta amor? El vacío se vuelve innombrable. Porque solo nombrar eso que nos falta nos parte el corazón al medio.